Música Me llamo Irina Kuprejcik, soy ucraniana, nací aquí en Ucrania. Tengo tres hijos. Mientras son pequeños me ocupo yo sola del negocio. Cultivamos cereal, trigo, girasol, maíz, soja, cebada, guisantes. La explotación trabaja actualmente más de 1.500 hectáreas de terreno. Aquí en la región es una especie de modelo de cómo organizar el trabajo. Otros agricultores siguen su ejemplo. Siempre me levanto a las 6 de la mañana y ya a esa hora empiezo a hacer llamadas de trabajo. Después me voy a la oficina, en la que nos solemos reunir. En la empresa me dedico después a las tareas rutinarias que surgen. En nuestra explotación se cultivan terrenos muy variados. Llanos, en pendientes, occidentados, campos con formas irregulares. A veces hay estrechas franjas de bosque entre ellos. Nada de eso es fácil de trabajar. ¿Y el clima? Hay lluvia, granizo, vientos fuertes, épocas de sequía. Llevamos ya nueve años trabajando con CLAS y todas las cosechadoras que hemos tenido han sido de CLAS. Tengo los mejores agrónomos y conductores. Mi trabajo es la organización para que todo funcione como un reloj. Somos un equipo. Nadie toma ninguna decisión en solitario. Justo hace un mes que recibimos la nueva cosechadora y ayer la empleamos para la cebada de invierno. Estamos muy contentos con el rendimiento de esta cosechadora. Con esto me refiero también a que la transición a la tríon ha sido muy cómoda. Nuestro conductor se sentó en la cabina y pudo empezar a cosechar inmediatamente. Aquí tenemos unas ventanas de cosecha muy pequeñas. Por eso mi cosechadora debe ser totalmente fiable. Eso es lo más importante de todo. No puede causar ninguna pérdida de cereal y tiene que ser fácil de manejar. Estas tres condiciones son elementales para nosotros. Y la nueva máquina cumple todas ellas.